Hola otra vez chicos se viene el pokemon nuevo para el canal un pokemon fantasma ahora que si ahi esta vamos a ver de ahi ahi esta chupet evolucionando se viene pokemon para el canal y este es registrado en el pokedex veinet 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 de 381 chicos de 381 381 veinet vamos a valorarlo a ver o veinet como den canal. Bye, bye, Pokémon nuevo.